Nos encontramos con Laura Buano, directora de Cultura de la Municipalidad de San Martín. Para hablar de Vendimia ya no queda nada, finalmente está la fecha establecida y todos los sanmartinianos van a poder disfrutar de su fiesta, ¿no? Así es, bueno, no estamos con mucho ánimo de celebración, todos sabemos lo que ha sucedido, pero tenemos nuestras 16 candidatas listas, debemos elegirlas y coronarla para ya tenerla representante en nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia. Por eso mañana, miércoles, a partir de las 20.30, damos inicio a una celebración de la Vendimia con más de 400 artistas sanmartinianos que están listos ya hace dos meses que vienen trabajando los chicos para esta celebración. Así es que los esperamos con entrada libre y gratuita en el Parque Añesi, en el Teatro Griego. La gente puede llevar su reposera, si quieren, su sida, pueden hacer su picnic, es un espacio grande, amplio, para poder tener el distanciamiento correspondiente. Así es que los esperamos mañana, 20.30, en el Parque Añesi. Bueno, recordar entonces, seguramente van a ir cada reina con su hichada, como siempre, ¿no? A pesar del dolor de mucha gente y de la situación difícil que están atravesando algunos productores, bueno, el momento de Vendimia igualmente hay que tenerlo presente, ¿no? Así es, la Vendimia es muy cara a los sentimientos de todos los sanmartinianos, de todos los mendocinos, todas las personas que los acompañan de los distritos ya tienen armados sus viajes, sus carteles, las hinchadas están listas para venir, así es que mañana a partir de las 20.30 tenemos las puertas abiertas, van a haber artesanos, van a haber food truck, por si la gente quiere tomar algo, comer algo. El clima mañana va a estar lindo, así es que esperamos una noche linda para que todo el público pueda disfrutar de Vendimia, Geografía del Bonarda, fiesta departamental de General San Martín. Invitar también a toda la gente del Este, ¿no? Por supuesto, somos la primer fiesta del calendario provincial, así es que invitamos a todos los vecinos del Este que nos acompañen mañana a disfrutar dos horas de festejo y bueno, y a elegir a nuestra reina departamental.